Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este nuevo video. Mi nombre es José Cortés del equipo de Builderall en Español. En este video vamos a hablar sobre el siguiente menú de los que venimos hablando. En este caso va a ser el menú de categorías. Las categorías en un blog me permiten clasificar todos los artículos o posts que yo creo dentro del blog. Entonces vamos a crear algunas. Vamos acá al menú categorías y me aparece esta pestaña. Luego vamos al botón donde dice nueva categoría. Entonces me pregunta cuál es el nombre de la categoría. Acá voy a poner por ejemplo, de acuerdo al ejemplo que venimos trabajando. Entonces acá, salud en el trabajo. Y le digo guardar. Entonces él me crea esta categoría. Entonces acá me muestra algo que se llama el nombre, el nombre de la categoría. Acá le podemos cambiar para que se vea con mayúscula inicial. Salud en el trabajo. Y este es el slog. El slog es como la parte del URL que complementa. O sea, él va a aparecer el nombre del blog con la URL aquí, con lo que tú pongas acá. Acá siempre debes poner valores separados, no por espacios, sino valores separados por guión. Eso es lo recomendable. Entonces, si tienes salud en el trabajo, dejarlo así como te lo generó. O simplemente cambiarlo todo pegado. Salud en el trabajo. Pero por temas de SEO, de todo el tema de que te busquen o te encuentren los buscadores, es mejor separarlo por los guioncitos porque así te van a identificar más fácil. Salud en el trabajo. Listo. Y le digo actualizar. Y ahí ya tengo mi primera categoría y tú puedes crear las categorías que quieras. Vamos a crear una nueva. Entonces vamos a poner otra que se llame normatividad. Para poner un ejemplo, el blog que estamos haciendo que es de la página gestión saludable. Entonces tenemos las dos categorías. Acá voy a cambiar para que aparezcan con la N mayúscula que me gusta. Y acá mira, como es una sola palabra, solamente va a mostrar esto así. Le digo actualizar. Y ya tengo dos categorías en mi blog. Y ya puedo clasificar todos los artículos que vaya a crear en categorías. Entonces vamos a dejar este video hasta acá. Y en el siguiente video vamos a ver el menú de autores. Nos vemos.